Un poderoso sistema de tornados azotó el medio oeste de Estados Unidos, especialmente el estado de Illinois, dejando a su paso destrucción y la muerte de tres personas. En total, el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos registró 24 tornados en un sistema tormentoso que afectó a los estados de Arkansas, Iowa, Indiana, Illinois, Ohio, Kentucky y Tennessee. En Ottawa, a unos 115 kilómetros al suroeste de Chicago, la caída de un árbol causó la muerte a un hombre de 76 años. Además, otras 14 personas fueron hospitalizadas en esa población de 19.000 habitantes por heridas de diversa consideración. Unos 350 kilómetros al sur de Ottawa, en Crosby, el otro tornado causó desperfectos en una vivienda en la que murió un hombre de 71 años y en la que su esposa quedó herida. La tercera víctima mortal se registró en Missouri, donde otro tornado destruyó entre ocho y diez viviendas en Perryville, en el condado de Perry. Además de estas, otras localidades como Neyplay, cercana a Ottawa, se vieron afectadas por el paso de estos fenómenos meteorológicos que dejaron tras de sí caos y destrucción.